mira y los impactos es el escudo de hierro de tel aviv que está funcionando como defensa antiaérea tan confiados en esta defensa antiaérea están estos muchachos que dijeron al asado no lo dejamos yo te propongo esto es la explicación ahora escucharlo entero porque es tremendo el vídeo los pibes son argentinos ya te diste cuenta aprendieron hicieron decidieron hacer justo enlazado en el balcón y ocurre esto en el cielo esas lucecitas que ves mai si son misiles es tremendo el vídeo te pone la piel de gallina y ellos dicen para hay que aguantar 10 minutos escucharlo ahora que sabes de qué se trata no vamos a bajar 8 pisos ahora 10 minutos hay que aguantar no 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 No, 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 no me importa chicos